Hola, bienvenidos de vuelta. El día de hoy tenemos un video muy especial por el Día de las Madres y muchas felicidades a todas las que ya son mamás o a las que están por ser mamás. El video de hoy, por supuesto, va dedicado a mi mamá. La pregunta que queremos contestar hoy es ¿por qué nuestros mamás no nos dejaron afuera de una iglesia? Seguro alguien más además de mí se ha preguntado por qué fue así y hoy vamos a contestar qué fue lo que pasó exactamente. Entonces cualquier comentario de duda no olviden dejarlo en los comentarios y empezamos. El cerebro de mamá es uno de los triunfos más grandes que tiene la biología y la evolución. Básicamente hace que una persona completamente adulta e independiente cuide, incluso con su vida, a la cría o al bebé que ahora ha tenido. Evidentemente es una gran ventaja evolutiva porque eso asegura, o por lo menos es cercano asegurar, que este bebé va a estar cuidado y va a estar protegido y por lo tanto va a sobrevivir y le va a ir bien. De modo que estos cambios son esenciales para la supervivencia de las crías y por supuesto de la especie humana y de todos los animales que sufren estas adaptaciones que son prácticamente todos. Ahora quedamos que en el embarazo evidentemente el cuerpo de la mujer cambia de manera muy importante. Hay cambios físicos asociados a el bebé que está ahí adentro, la placenta, todos estos cambios de líquidos, etcétera. Hay importantes cambios hormonales, estos ya los revisamos en la clase de fisiología del embarazo y trabajo de parto. Les sugiero también que vean ese video, les dejo enlaces en las tarjetas. Pero lo que nos vamos a enfocar es en los cambios cerebrales. Ahora esto no es decir que los cambios cerebrales están aislados de alguna manera de los físicos y los hormonales. Vamos a ver más adelante, pero las hormonas son las principales responsables de estos cambios cerebrales. Sin embargo, vamos a ver que muchas veces estos cambios que suceden en el cerebro duran mucho más tiempo, por supuesto que los cambios físicos y los hormonales, ya que después del parto se mantienen. Hay algunos que se mantienen el resto de la vida por este mecanismo de plasticidad neuronal, que básicamente lo que estamos viendo, cómo el cerebro de la mamá tiene este mecanismo de plasticidad en el cual se adapta a tener una nueva vida y a cuidar esa nueva vida. Desde el momento de la concepción, un poquito después, se empiezan a hacer todos estos cambios. Se empiezan a secretar nuevas hormonas, se empieza a ver otros cambios inmunológicos y conforme el bebé avanza en su desarrollo, el cerebro de la mamá también cambia hacia la mentalidad o el cerebro de una mujer que es mamá. Estos cambios van a ser muy variados y van a tener diferentes orígenes y diferentes propósitos. El principal mecanismo que lleva a este cambio, a esta neuroplasticidad, son las hormonas. Ya quedamos que durante el periodo del embarazo, vamos a tener una gran cantidad de hormonas que se están secretando todo el tiempo hacia la sangre de la mamá, ya sea por sus propios órganos que siempre tuvo, por ejemplo los ovarios, por ejemplo las suprarrenales, etcétera, que estos van a producir especialmente al principio del embarazo, hormonas como la progesterona, el cortisol y el estradiol. Pero quedamos que también en algún punto de aquí vamos a tener un órgano nuevo, o sea las mujeres desarrollan otro órgano para apuerte a un bebé y este órgano es la placenta. Este es uno de los vínculos más fuertes que tenemos entre dos seres humanos o entre dos seres vivos en toda la existencia debido a que es un órgano compartido, es mitad bebé y mitad mamá. Y ya desde aquí vamos a empezar a tener cambios, esta placenta genera cambios benéficos casi siempre para tanto el bebé como la mamá, desde ahí se comunican, se conectan y afectan la vida el uno del otro. ¿Qué es lo que va a producir la placenta? Una gran cantidad de hormonas, en la clase, en otro video lo vimos, la placenta puede producir prácticamente todas las hormonas que produce la mamá y que produce el bebé, pero los producen cantidades y con estructuras químicas ligeramente diferentes. Por ejemplo la placenta puede ayudar o participar en la síntesis de casi todos los esteroides, estradiol, progesterona, cortisol, pero también puede secretar algunas hormonas como el lactógeno placentario que se parece mucho a la prolactina. De manera que básicamente a través del embarazo, desde la semana cero hasta el final del embarazo, o perdón, del mes cero al mes nueve que es el final del embarazo, tenemos que hay una gran variabilidad en la concentración de estas hormonas, principalmente la progesterona y el estradiol son los que más aumentan, aunque también por supuesto tenemos aumentos importantes en el cortisol, a veces incluso más grandes, y otros con la prolactina y la oxitocina también cambian sus concentraciones. Este cambio es masivo, nunca una mujer había tenido tal concentración de progesterona, estradiol, cortisol, prolactina y oxitocina, y los tiene no solo en el cuerpo, sino que por supuesto estos mediadores o estas hormonas llegan al cerebro y ahí ejercen cambios. Después viene este periodo que es el trabajo de parto y por supuesto caemos en un terrible síndrome de abstinencia. Justamente el pasar de el cerebro estar bañado en estas hormonas que tienen efectos sobre los neurotransmisores a pasar a este momento de relativa falta o abstinencia a estas hormonas va a hacer que sea un momento completamente diferente. Ahora, estas hormonas que tenemos tan elevadas durante el embarazo, ya quedamos que son desde el cortisol, pero también especialmente los estrógenos, la progesterona, oxitocina, prolactina, etcétera. De hecho, tiene efectos muy poderosos sobre la salud neurológica y mental de la mujer. Puede modular hacia arriba o hacia abajo una gran cantidad de enfermedades neurológicas, por ejemplo, la migraña y los dolores de cabeza. Si una paciente tiene migraña, hay muchas que reportan una disminución en la frecuencia de los ataques, mientras que otras mujeres no tenían migraña y de repente empiezan con estos ataques. La epilepsia, especialmente en el tercer trimestre, disminuye un poco su riesgo. Sin embargo, hay mujeres, el 30% más o menos, que de hecho aumentan la cantidad de crisis epilépticas que tienen. Esto depende mucho de qué medicamento tomarán y cuántos años llevaban, pero bueno, cambia entonces la excitabilidad neuronal que tienen estas personas. El dolor, por supuesto, también cambia. Evidentemente, cuando hay el trabajo de parto, una gran cantidad de mediadores se liberan justamente para que la mujer no tenga tanto sufrimiento y no tenga tanto dolor. Ahora que muchas de estas hormonas generan cambios en la transmisión del dolor. En la esclerosis múltiple también se ha visto, especialmente en el tercer trimestre, que es donde tenemos más hormonas, disminuye el riesgo de ataques y la tasa anualizada de recaídas, o bueno, la tasa de recaídas. Y esto es por los efectos inmunológicos, especialmente al cerebro que tienen las hormonas. Es muy frecuente que las pacientes empiecen con trastornos del sueño, especialmente insomnio y algunas otras parasomnias. Y, por supuesto, depresión y otras enfermedades mentales. Cuando estamos en el embarazo, usualmente estamos, entre comillas, protegidos. Tenemos menos depresión y menos ansiedad. No todos, pero en promedio. Después del embarazo, justamente cuando tenemos la abstinencia a todas estas hormonas, de nuevo, todos estos pueden descontrolarse. Si durante el embarazo se quitaron las migrañas, a lo mejor después regresan y regresan con más severidad. Lo mismo para la epilepsia y la esclerosis es múltiple. Entonces, esto demuestra que sí hay un efecto muy claro de las hormonas sobre el cerebro. Ahora, quedamos que después del trabajo de parto, justamente se inhibe la producción de prácticamente todas las hormonas, con excepción más o menos de dos, de la oxitocina y la prolactina. Entonces, mientras que el periodo del embarazo estaba caracterizado por los esteroides, estrógeno, progesterona y cortisol, generando una gran cantidad de cambios. En el periodo postparto, tenemos una época mediada por oxitocina y prolactina, o sea, neuropéptidos, no esteroides. Es importante mencionar que, aunque la prolactina y la oxitocina son los principales, los protagonistas, una vez que ya tenemos al bebé, estos no podrían funcionar o tendrían muy limitadas funciones, si no hubiera sido porque los estrógenos, principalmente, aumentan la receptividad del cerebro a estos otros neuropéptidos. Entonces, si nosotros le ponemos estrógenos al cerebro, de repente, y especialmente en concentraciones tan altas y por tanto tiempo, eso hace que el cerebro de repente se convierta altamente reactivo y que responda muy bien a la prolactina y a la oxitocina. ¿Qué es lo que hace que nosotros secretemos estos neuropéptidos? Básicamente, la prolactina y la oxitocina, desde el momento del trabajo de parto, estudiante, aquí lo va, la oxitocina va aumentando y esto es por la salida, básicamente, del bebé a través del canal vaginal. Todo el proceso de trabajo de parto, las contracciones, etcétera, todo eso hace que aumente la oxitocina y que aumente la prolactina y que entonces empiecen a acelerarse todos estos cambios que tenemos en el cerebro de la mamá. De nuevo, ya teníamos un poco cuando teníamos solo progesterona y estradiol y concentración relativamente bajas de oxitocina y prolactina y cuando tenemos el trabajo de parto y solo nos queda oxitocina y prolactina, ahora sí se activan completamente las conductas maternas. ¿Cuáles son estas nuevas conductas? Tenemos principalmente dos. Una es la lactancia, esto es muy importante y de hecho, muy pronto, de hecho, vamos a hacer un video de lactancia y de su relevancia y de su mecanismo. Y dos, evidentemente, cuidar al bebé. Antes no cuidaba un bebé, no era un bebé propio, ahora sí es un bebé propio y entonces su cerebro se adapta para entenderlo, para cuidarlo, para protegerlo y básicamente para hacerlo parte de su vida. Y para esto, por supuesto, las estructuras del cerebro necesitan cambiar. ¿Cuáles son las principales estructuras del cerebro que hemos encontrado que cambian entre una mujer que no ha tenido bebés y una mujer que tiene bebés? Básicamente, el cerebro de las mujeres se vuelve más grande, tiene más sustancia gris y sustancia blanca. Entonces, esto nos sugiere que está funcionando más estas partes del cerebro que tenemos a la derecha. ¿Cuáles son? La corteza prefrontal, que esto le permite a la mujer aprender estas nuevas conductas. Hace que sea más fácil que aprenda, ah, ese chillido es de hambre, ese chillido es que está sucio, ese chillido es que le duele el estómago. Entonces, se vuelven más aptas para aprender. Hay un incremento importante en una parte que se llama giro precentral y postcentral, que esto es básicamente la parte de la corteza cerebral que se encarga de el tacto y un poco del movimiento. Esto básicamente es para que cuando la mamá tenga el contacto físico con el bebé, genere un impacto mucho mayor en el resto de las estructuras cerebrales. En este punto, y no sabemos cuánto tiempo después del periodo postparto, la mamá es hipersensible al contacto físico en general y principalmente al contacto físico con su bebé, de manera que cada vez que toca, abraza y especialmente amamanta a su bebé, se fortalece de manera muy importante esta relación que tiene. Crece también la insula y el tálamo. La insula, recordarán, está muy encargada de las emociones. Entonces, al crecer la insula, la mamá siente más, por decirlo de alguna manera, y especialmente, por supuesto, en la mayoría de las personas, una sensación agradable y feliz con su bebé y en general con otras cosas. El tálamo también facilita la comunicación entre la corteza y el cuerpo, facilitando de nuevo que sienta al bebé, se mueva para cuidarlo, etcétera. Es muy importante mencionar aquí, justamente cuando bajan todas estas hormonas, quedamos que la mamá tiene solo prolactina y oxitocina, o más bien esas son las que se mantienen elevadas. Se ha demostrado también que un porcentaje importante de las mujeres, casi el 50%, como mencionamos en la clase de depresión postparto, tiene esta sensación de tristeza, cansancio, etcétera. Y hay un porcentaje importante que tienen depresión postparto. Esto también se asocia a los cambios justamente en estas estructuras cerebrales, principalmente en la insula. De manera que es en este periodo, y es por los cambios que estuvo generando el bebé, que las mujeres son más susceptibles de todo el periodo de vida. Después de tener a un bebé, es el momento de más susceptibilidad de tristeza, depresión y otras enfermedades mentales. Por lo que tenemos que tener mucha paciencia y, por supuesto, tener mucho contacto con el bebé, porque el bebé lo que está haciendo es favorecer las emociones buenas y limitando un poco estas emociones negativas. ¿Qué otros cambios tenemos? Tenemos cambios en el hipotálamo. El hipotálamo está encargado de una gran cantidad de cosas, pero específicamente se encarga uno, este cambio el hipotálamo hace que disminuya la fertilidad, especialmente cuando estamos amamantando. Ahora, esto no se vea que ya no nos embarazamos y es muy peligroso cuidarse solo amamantando al bebé, pero sí puede disminuir por un tiempo la fertilidad por este contacto con el hipotálamo. También en el hipotálamo, en la amígdala, que es el principal sitio del miedo, la ansiedad, etcétera, que disminuye su función. En la sustancia negra, que es una parte muy importante del sistema de recompensa, que hemos mencionado en muchas clases ya, estos tres en conjunto lo que hacen es que aumentan la producción y la liberación de hormonas que nos hacen sentir bien y que hacen sentir recompensa, principalmente la dopamina, que vamos a mencionar un poco más adelante, y otros como noradrenalina y endorfinas o encefalinas. Todos estos aumentan. Al haber más, al haber mayor volumen, son más capaces también de secretar estas sustancias que nos gustan y que nos favorecen. Todo esto hace que, si nosotros estamos con un sistema de recompensa hiperactivo, entonces estamos muy propensos a la motivación y somos hipersensibles al tacto, al contacto con esta nueva criatura, y además tenemos una gran capacidad para tener emociones, entonces todo esto nos está dirigiendo a que el contacto continuo con el bebé haga de las mamás, por supuesto, que se enamoren, caigan cautivadas completamente. ¿Qué otro mecanismo hay? O digamos, ¿qué mecanismo molecular? Básicamente la oxitocina y la prolactina lo que hacen es que aumentan la función de una gran cantidad de neurotransmisores. Ahora digo que aumentan, es un poco más complicado, porque depende de la región, la dosis, etcétera, pero en términos generales básicamente lo que hacen es que vuelven más efectivos a los neurotransmisores de estos sistemas de recompensa o de motivación. Estos líneas o estos mecanismos que van del área ventral tegmental al resto del cerebro hacen que se faciliten aumentando especialmente la dopamina y las endorfinas, por supuesto, pero también otros neurotransmisores como el glutamato, el GABA, la serotonina, la noradrenalina y la hormona del estrés del cerebro. CRH es justamente la hormona que inicia toda la sensación o la respuesta del estrés. La oxitocina y la prolactina facilitan muchas veces estos neurotransmisores que generan recompensa e inhiben la función de neurotransmisores y hormonas que generan aversión o ansiedad. Y de nuevo, esto es principalmente en contacto con el bebé. ¿Por qué? Porque el tacto o el tocar al bebé al ser hipersensibles favorece la liberación de oxitocina y prolactina y más aún el amamantar a un bebé favorece la liberación de oxitocina y prolactina. Ya que las mamás realmente no tenían opción, no tenían opción, era una trampa biológica, ellas no lo sabían, pero era una trampa biológica en la cual cada vez que agarraban a la bolita esta que tenían, sentían más y más amor y sentían más y más cariño. Esta plasticidad, el hecho de que la mamá aprenda básicamente desde antes de tener al bebé, pero especialmente ya que está con el bebé, su cerebro aprende a amarlo, a quererlo, a respetarlo, etcétera, todos los días que tiene contacto con él. Con cada interacción era más el enamoramiento y era más el amor que sentía la mamá, hasta que tenemos a estas personas maravillosas que son justamente nuestras mamás. Y para más información les sugiero esta bibliografía, es un tema muy interesante, muy complicado, pero aquí vimos las generalidades. Bien, esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, que ahora entiendan mejor qué pasó con la pobre cabeza de sus mamás o qué está pasando en sus cabezas si ahorita están por convertirse ustedes en mamás. Y como siempre, ayunos a cambiar el mundo, compartan la información. ¿Por qué? La pregunta que queremos contestar hoy es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta que queremos contestar hoy es, ¿por qué?